No se lo esperaba a Damari López, se siente traicionada por Tony Costa. Hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar. Evelyn Beltrán, celebras mientras Damari llora por esta noticia, no te imaginas. Tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero yo... A Damari López y Tony Costa sin duda alguna formaron una de las parejas favoritas de la televisión por más de 10 años, hasta que en el pasado año 2021 ellos tristemente anunciaron su separación. Y aunque ellos no revelaron mayores detalles sobre los motivos de su ruptura, el famoso bailarín español sí estuvo aprovechando su participación dentro de la casa de los famosos dos para dar a conocer algunos detalles que considera que influyeron en su ruptura. Pues de acuerdo con Tony Costa, las cosas en su relación comenzaron realmente a enfriarse desde que nació su única hija, Alaya, pues él aseguró que la niña dormía con ellos. Pero ahora que cada uno de ellos está prácticamente rehaciendo su vida, pues de hecho por un lado hemos visto a Damari López enfocándose no solamente en su trabajo y su pequeña hija, sino también en su estado de salud y su aspecto físico, en el cual además hay que destacar ha logrado una gran transformación. Mientras tanto, el famoso experto en Zumba continúa con su pasión por el baile y además también de haber participado en el reality show de Telemundo, comenzó entonces una nueva relación amorosa con la influencer Evelyn Beltrán. Pero fue desde hace ya unos días atrás que se dice entonces que Tony Costa se habría comprometido con su novia. Esto después de que la famosa influencer presumiera un elegante y llamativo anillo a través de sus redes sociales. Y ante esta nueva noticia, quien aparentemente no lo habría tomado para nada bien, sería la chaparrita más querida de México, pues de acuerdo con los conductores del programa Chisme No Like, ella la estaría pasando notablemente mal. Que su ex Tony Costa se iba a casar con Evelyn Beltrán. Según Chisme No Like, esta famosa presentadora, aparentemente no se tomó para nada bien este nuevo paso que estuvo dando supuestamente el padre de su hija. Pues según estuvo informando Javier Seriani, la conductora habría estado llorando y además esto habría ocasionado una fuerte discusión entre la expareja de famosos. Señores, se escucharon gritos en los pasillos de Telemundo donde Adamari discutía con Tony Costa. Y aunque ni Tony ni Evelyn han confirmado entonces este fulano compromiso, lo cierto del caso es que una imagen siempre dice más que mil palabras y el diamante en la mano de la influencer definitivamente ha despertado sospechas y ha dado mucho de qué hablar. Mari lloró cuando se enteró que se va a casar Tony Costa. La famosa influencer estuvo compartiendo una fotografía en donde luce un gran anillo que definitivamente podría ser de compromiso. Y sus seguidores fueron evidentemente los primeros en darse cuenta de la situación y reaccionar ante la posibilidad de que Evelyn Beltrán llegara al altar con Tony Costa. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.